Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 1999 de la serie Amar es para siempre que emitieron. Esta tarde a las 16, 30 en Antena 3. En casa de Maika, están Gorka y Elia y llegan Fabian y Virginia y los deja solo con Fabian y le comunican la muerte del cura que abusó de él y el suicidio de éste. En cada diabel, hablan Emma y Manolin y hablan de la situación de su padre y comparan como cuidan de sus respectivos padres. Emma le pide a Manolin cariño y él se pone dulce y tierno. En medio de la calle Virginia habla con Gorka y le pide perdón por ayudar a Fabian en su plan del otro día y Gorka le habla de la fe y después se acerca Maika y hablan su labor en el centro social y como ayuda a los chicos. En el despacho, Guillermo interrumpe a Cristina y compara un capítulo de vacaciones en el mar con un caso que está lleva un Cristina pero le dice que ya está resuelto. Y le hace una oferta de trabajo para que vuelva al despacho, pero Guillermo la rechaza. En la San Cristía hablan Manolita y Gorka de la muerte de Marisol y le explica que estaba obsesionada con ella y a cuenta de eso abandonó a su familia y se siente culpable y que está tratando de arreglar ese abandono y Gorka la aconseja. En el Kinks está Estefanía esperando a Miguel y le dice que ya sabe su verdadero nombre que es Aquilino y le devuelve la foto dedicada de un matrimonio amigo suyo a cambio de entregar la cinta donde se escucha que Abel es totalmente inocente y ayudar a su hermano. En la casa de los Gómez Marcelino habla por teléfono con Benigna que está preocupado por no saber dónde está Manolita y a continuación abre la puerta Manolita y Marcelino cuelga el teléfono y le explica con Gorka aclarando su cabeza y Marcelino la consuela. En el asturiano entra Sebas vestido de deportista y le dice a Pelayo que quiere ser centrocampista del Real Madrid y le dice que él lo va a ayudar no dándole más croquetas. A continuación entra Guillermo y Pelayo le pregunta cómo le van las cosas y Guillermo le cuenta lo de la oferta de trabajo para que volviese al despacho pero que la rechazó porque habían pasado muchas cosas entre Cristina y él en el despacho. Suena al teléfono del bar y es Marcelino porque le quiere preparar una sorpresa a Manolita en el asturiano. En casa de Maica entra por la puerta Virginia y suena al teléfono y era Quintero desde el Kings y le dice que tiene que decir algo de su padre y que vaya al Kings para hablar con él de eso. El amigo de Timba de Quintero que es el verdadero padre de Virginia se cruza con ella y Virginia habla muy nerviosa con Quintero y este para no decepcionarla le dice que es su padre. Dale un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, gracias.